Yo creo que ese es un tema también no menos importante de lo que hemos hablado en esta nota porque me parece que la ciudad más limpia no es aquella que levanta mejor su basura, sino que la ciudad más limpia es aquella en la que sus vecinos tienen la conciencia de colaborar en tal servicio. Esta es una tarea mancomunada y creo que todos los ciudadanos del departamento queremos vivir en un departamento y en ciudades y localidades más limpias. Ahora, efectivamente en la ciudad de Rocha y en otras localidades se viene trabajando la zonificación. ¿Qué es la zonificación del levantamiento de los residuos voluminosos? Es aquella en la cual nosotros le aseguramos al vecino que tal día vamos a estar en su barrio. Por ejemplo, si habláramos de la ciudad de Rocha, es decir, el día XX, ya sea lunes, martes y miércoles, vamos a hacer el barrio La Alegría, el barrio La Valleja, el barrio Adolfo Machado y el Adolfo Viera. Y sabe que ese día de la semana, toda la semana, va a estar ahí el camión con la máquina levantando todos esos voluminosos que significan rama y otro tipo de cosas. También es importante que sepa que nosotros vamos en esta campaña, que después que la lancemos, vamos a difundir lo que es la ordenanza de la recolección de residuos, cuáles son los residuos que la Intendencia debe levantar y cuáles son los residuos que la Intendencia no debe levantar. Porque creemos que en estos últimos años ha habido un abandono en ese sentido y la determinación de cuáles sí y cuáles no ha quedado un poco desdibujada. Y creo que hay residuos que no deben ser arrojados a la vía pública. Creo que la gente en su interior lo tiene bien claro, pero es bueno que lo remarquemos en ese sentido. Ramón, muchas veces la gente dice, o se queja, no me levantan la basura, esto lo tiene que hacer la Intendencia, esto sí, esto no. Como que no están claras las reglas y que la gente tampoco tiene mucho conocimiento y muchas veces se deja como que toda la responsabilidad es del Estado o es de la Intendencia y como que muchas veces nos olvidamos de los deberes como ciudadanos en torno a este tema de la basura. Es así como tú bien lo manifiestas. Se ha desdibujado un poco cuál es el rol de la Intendencia, cuál es el rol del vecino, cuál es el rol del propietario, cuáles son las áreas en las que se pueden arrojar. Los 3 metros y medio que hay entre el cordón y la vivienda, eso es un área pública en la cual no se puede depositar arena, donde no se pueden depositar escombros, donde no se pueden depositar vehículos, donde tiene que haber un buen tratamiento, donde no se deben de cortar árboles sin la autorización debida de la Intendencia. Y es la Intendencia la que debe de realizarla, que los vecinos deben solicitar la debida poda. Todo eso estamos trabajando en la planificación de una nueva comunicación. O sea, nosotros entendemos que una responsabilidad es parte nuestra, pero también entendemos que hay una buena parte que tiene que ser responsabilidad de los vecinos. Y creo que nos vamos a entender, digo, porque aquí hay un buen ánimo de corregir cosas y de ir planificando cosas nuevas que en realidad nos devuelvan, no solamente un buen servicio, sino ciudades más limpias.